Bienvenidos al Día con la Vía. A buen ritmo continúa la ejecución de las obras de nuestro proyecto, que superan un gran avance general del 60%. Hoy conocerás los beneficios de la unidad funcional 3, cuyas actividades de mejoramiento llegan a su final. Intervenciones en la unidad funcional 3 La unidad funcional 3 de 84.21 kilómetros inicia en Bolívar, en la intersección de Carreto y finaliza en Palmar de Varela, Atlántico. Además de las actividades de mejoramiento que alcanzaron una calzada sencilla bidireccional con carriles de 3.65 metros y bermas de 2 metros, se realizaron intervenciones para prestar mejores servicios a los usuarios. A lo largo del corredor, la concesionaria tendrá instalada fibra óptica, la cual servirá para conectar todos los sistemas de control de tráfico. Estos sistemas de control de tráfico, conocidos también como sistemas inteligentes de transporte, servirán para brindar seguridad y confort a los usuarios del corredor vial. El sistema de control de operación de un corredor vial es complejo y se compone varios subsistemas. Encontramos el control de altura, control de gálibo, encontramos también las cámaras de vigilancia o CCTV, encontramos los postes SOS, los cuales se encuentran instalados a lo largo del corredor cada 3 kilómetros y ayudarán al usuario a comunicarse con el centro de control de operaciones. También se realizó la instalación de señalización vertical y demarcación horizontal. Se construyeron dos puentes peatonales en Calamar y un área de servicio y zona de pesaje en este municipio. Las áreas de servicio serán zonas en las cuales el usuario podrá hacer uso de baños, cafetería, parqueaderos, zonas de descanso y teléfonos públicos. También tendremos zona de enfermería en este lugar. Adicionalmente, en esta zona tendremos el servicio de báscula, la cual nos ayudará a tener un mejor control de las cargas que pasan por el corredor vial. Etapa de operación y mantenimiento Los 197.78 kilómetros de nuestro corredor vial se dividen en tres sectores, llamados unidades funcionales, las cuales operan y prestan servicios de manera individual. Con el fin de las intervenciones en cada unidad funcional, inicia una nueva etapa. Cuando se finalizan las intervenciones en una unidad funcional y se firma el acta de terminación, se da inicio a la etapa de operación y mantenimiento. Esta etapa tiene una duración de 20 años, en la cual la concesión deberá mantener unos estándares de calidad y unos niveles de servicio esperados. Además de mantener el corredor más cómodo, rápido y seguro, durante esta etapa se continúan prestando los servicios a los usuarios ante incidentes y accidentes. Al transitar por una vía en concesión, tienes derecho a la atención sin costo las 24 horas de los 365 días del año de servicios ante incidentes y emergencias. Inspección vial, ambulancia, grúa, carro-taller e información permanente sobre el estado de la vía están a disposición de nuestros usuarios. A través de la línea 316-295-4845 y el numeral 270 para usuarios claro, puedes solicitar los servicios. Gracias por acompañarnos en nuestro informativo Al Día con la Vía. Sigue conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales y por la página web www.concesionaria-vialmontesdemaria.com www.concesionaria-vialmontesdemaria.com